Acuario, semana de buenas noticias, mira, 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 ya no lo están avisando los ángeles semana de buenas noticias, semana de que se desbloquee algo relacionado con tu trabajo estos días hay como una especie de renacimiento a nivel laboral y es como un impulso que viene a tu vida profesional vámonos a ver entonces con las cartas, wow, mira, excelentes cartas, crecimiento, muy bien, muy bien entonces, vámonos a ver qué está pasando Acuario estos días y lo que se está viendo ya de entrada es que por fin ves clara una situación y en esta situación me dice hay una situación de cambio sumamente positiva para ti y termina una etapa dura, complicada hay ascenso, hay crecimiento, hay aprender algo nuevo y que te va a estar justamente poniendo por delante de otras personas tal vez ni siquiera sin querer competir ni nada, pero literalmente ya te vas a dar cuenta tal vez que estabas que alguien te cogía ahí como que se aprovechaba de ti y te liberas de toda esa situación, vale excelente en lo profesional, entonces crecimiento y mejora para Acuario vámonos a ver qué pasa con Acuario que está a la búsqueda de empleo ok, muy bien, muy bien porque me estás logrando estos días tener esa excelente conversación ¿no? tal vez para salir de una situación de paro y empezar a trabajar en una gran empresa tal vez en las mejores condiciones y hasta para el estado, para quienes quieran trabajar para el estado adicionalmente vamos a ver que en cuestiones financieras si había un dinero que no te habían estado dando si había un dinero que te estaban debiendo o algo se va a estar aclarando esta situación y vas a poder recibir para ti ese dinero sobre todo yo veo dinero fruto de tu esfuerzo ¿sí? y que vas a tener una actuación rápida en esta situación entonces, en temas de pareja en temas de pareja yo creo que sí que hay algún tipo de un poco de un poco de engaño con la pareja pero cosas que tú puedes ver fácilmente rápidamente yo sí creo que hay una situación pero como que se ¿cómo te puedo decir? no es tanto una puesta así de cuernos literal pero sí es como que la pareja se come la información o te va diciendo un poco cosas que le que le parece o que le apetece y todo esto empiezas a verlo cada vez más claro por eso es que luego me vas a poder estar solucionando muy bien las cosas en temas también del hogar ah bueno ahora me voy con gente que busca el amor pero en temas del hogar yo sí creo que puedes tomar una acción para todo lo que sean contratos abogados cualquier trámite que estés haciendo con los temas del hogar y que por fin ya termina toda esa situación y yo creo que la terminas muy exitosamente te libras tal vez de algún mal acuerdo que se haya querido estar haciendo contigo cambios de casa posibilidades sí de cambios y todo con mucho éxito y adicionalmente pues para quienes me están buscando el amor yo creo que te estabas haciendo ilusiones con una persona pero resulta que esta persona tal vez está casada tal vez solamente te quería para un momento de juego tal vez quería para enrollarse o algo por el estilo y esto lo vas a estar por fin viendo angelito mío espero de todo corazón que tengas una excelente semana nos estamos viendo pronto besitos bye bye